Entonces, en Ocesa concretamente mañana vamos a tener una reunión extensa con Ocesa, bueno, no se queda tan extensa, pero para tratar de manera detallada. Hay festivales como el Vive Latino de esta misma semana que ya, uno, ya dije que no es indispensable en este momento hacer cancelaciones y dos, si se cancelara en este momento tendría una repercusión económica importante, no sólo para la compañía que va a tener ganancias, sino para toda la economía también un poco social que está en torno al evento. Pongo otro ejemplo, la clase de Vox que iba a estar presente para que se convirtiera en un récord Guinness y que iba a ocurrir en el Zócalo de la Ciudad de México ya, con Miguel Torruco tuvimos una plática muy clara, muy detallada y lo que identificamos es no tiene una repercusión seria, cancelaron en este momento, no es indispensable cancelarlo, pero tampoco tiene mayor consecuencia posponerlo, que se posponga. Entonces, eso es lo que hemos hecho. El tianguis turístico que ya se comentó y también lo mismo, Miguel Torruco, el secretario de Turismo dijo, bueno, estas son las condiciones, había posibilidades de cancelar, se cancela. Entonces, esa es la situación, el mensaje central es no caer en excesos, no caer en omisiones, ni de más ni de menos y cada cosa a su tiempo de acuerdo a la situación.